La siguiente, el último mensaje es un recordatorio, ya abrimos todo el registro, todo el preregistro para niños, niñas y adolescentes de 12 a 14 años, si tienen las enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de COVID grave y que hemos anunciado repetidamente, 15 años en adelante tengan o no tengan alguna condición de salud y personas adultas 18 años en adelante. La página es mivacuna.salud.gov.mx y es importante registrarse, nos ayuda a planear la distribución de vacunas, pero toda persona que no se haya vacunado es bienvenida a vacunarse en los puestos de vacunación. Muchas gracias, Presidente.